¿Cómo tratar a los clientes difíciles? ¿O hace modificaciones a último momento? Bien, esto es un consejo, mejor dicho una sucesión de consejos, cada uno hace lo que quiere, pero esta manera de tratar que yo les voy a explicar va a ser educada, van a quedar con buenos términos y buenas relaciones y además no van a perder tiempo. Recuerden que en la vida del tatuador el tiempo es fundamental, no podemos regalar tiempo o estar con una sola persona dos horas haciendo un diseño, porque se nos empiezan a acumular los turnos si ya somos tatuadores que empezamos a tener una agenda importante. Entonces, ¿cómo es el tema? Cuando alguien cae con un diseño, le preguntamos si el diseño va a ser exactamente ese o además le va a agregar modificaciones a posteriores. Porque mucha gente cuando le tatuamos el diseño, después dicen, ah, ¿sabes qué? Quiero que le agregues unas sombras por acá o quiero que esta línea al final sea más gruesa y nos hacen modificaciones cuando el tatuaje ya está hecho. Entonces, cuando tenemos el diseño, lo primero que hacemos le preguntamos, ¿este va a ser el diseño final? No va a haber ninguna modificación a posterior, o sea, ¿va a ser tal cual está la plantilla? Le preguntamos eso. Siempre educadamente hablamos, no olvidemos que el cliente es el que nos provee de recursos, así que tratamos siempre, sea hombre o mujer, con educación, con cortesía, pero dejamos las pautas claras, ¿sí? De entrada. Porque la gente a veces entra como en una duda, como es un tatuaje en la piel, a último momento por ahí se retrae, ha pasado que se retrae y dice, no, esto lo quiero modificar o al final lo pensé mejor, bueno. Lo primero que vamos a hacer, el primer consejo es el lugar donde va el tatuaje. Se lo vamos a mostrar bien, la plantilla bien pegada, en el espejo y le vamos a preguntar dos o tres veces, ¿así está bien? ¿Esas alturas justas? ¿Así te gusta? Bueno, porque después de una vez que comenzamos no hay vuelta atrás. Segundo, una vez que la plantilla está bien instalada y al cliente le gustó, le vamos a decir si es negro, si quiere un negro bien denso o un negro no tan denso, porque ya sabemos que tenemos la Dynamic Común, la Triple Black es mucho más oscura, la Curosume, entonces también le preguntamos esos detalles, porque a veces te dicen, no quedó tan negro como yo quería, o muchas veces te dicen, quedó menos negro de lo que yo esperaba, o yo quería un negro más suave. Entonces también aclaramos el tema tintas. A posteriori le vamos a decir que una vez que hacemos el tatuaje nosotros no agregamos cosas, si no la hablamos antes. ¿Por qué? Porque el presupuesto del tatuaje es con las agujas y punteras, o si no, cuando es máquina pendiente rotativa, con los cartuchos. Nosotros pasamos un presupuesto, si por ejemplo decimos, este trabajo va a usar una 3RL, va a usar una 9 ROM Shader, una 15 ROM Magnum, y podría llegar a usar también una 9 Magnum, porque no entra la 15, y así sucesivamente. Ya sacamos el presupuesto de cartuchos, de tintas, y pasamos un precio final. Si el cliente agrega algo, y ustedes aceptan, ahí va a subir un poco el precio, porque significaría un cartucho más, significaría por ahí un color de tinta más, o dos colores de tinta más. No digo que no hagan y no agreguen cosas que el cliente quiere a último momento. Pero recuerdenle al cliente, que cuando modifican el tatuaje, una vez que pasamos una plantilla, va a ser más costoso agregarle algo, y le decimos, mira, esta es la plantilla, esto vale tanto. Si después modificas algo, va a cambiar el costo. Pensalo bien ahora, o te saco el presupuesto de entrada. Otra de las cosas es, cuando tatuamos, no hay 5 amigos dando vuelta en el estudio, mirando lo que hacemos. Tengan cuidado, porque hubo casos, hubo casos que mientras el tatuador está ocupado, le han robado, le han sacado una máquina de tatuaje o algo. Tenemos un área donde pueden esperar los amigos, la familia, en un sillón, y estamos separados, la zona de tatuaje está separada de lo que es la zona de... donde está la gente que espera, la sala de espera, ¿sí? La sala de espera del estudio. ¿Por qué digo esto? Porque estamos tatuando y empieza alguno a hablar, uy, mira esto, mira aquello, que copado, que lindo, pero nos distrae del trabajo. El tatuador es un artista, y como todo artista, no debe ser molestado mientras tatúa. Entonces, a veces, por querer ganar dinero, permitimos que venga toda la familia, pongan una silla al lado nuestro. No es así, le decimos con educación y cortesía, señor, señora, espera ya, porque esta es el área donde hay agujas, donde tengo que trabajar con material descartable, y le conviene que espere allá. Entonces, con esa filosofía, con esa astucia, los sacamos del área de trabajo, porque además no deben estar, porque por ahí nos distraen, nos hacen caer una fuente, se enganchan ellos mismos con una máquina, y si hay chicos, también tienen que esperar del otro lado. Es así, conviene poner un cartel y decir, sala de tatuaje, no digo que donde se tatúa, no vean nada donde está tatuando. Pueden poner algo de un metro, hay unos ladrillos que son como de vidrio, es una pequeña mampara, donde vean que estamos tatuando con tranquilidad, que estamos tatuando limpiamente, pero ellos tienen que estar a por lo menos tres metros nuestros, ¿sí? Porque si no se acercan, si no molestan, y te distraen, te distraen porque hablan, entonces una línea que en un segundo te hablen, ya salió mal y ya quedó mal. ¿Me entienden lo que les digo? Yo sé que lo van a entender porque les va a pasar. Se te acercan, ponen la cara pegada al tatuaje, a ver como si, no sé, el tatuaje se les pegara a ellos mismos, gratis, no sé. Entonces, tengamos en cuenta esas situaciones. Otro de los consejos que les voy a dar es los turnos. Los turnos se respetan a rajatabla. Si hay un turno a las 17 horas y no aparece, a no ser que nos avise por WhatsApp y nos diga, caigo 17.20 porque tuve un problema, y el que sigue está pegado, agarramos al que sigue, y al que viene tarde le decimos, disculpá, no estuviste, si querés te paso para mañana. Si no contesta, ni nos gastemos en preguntarle qué pasó. Simplemente nos clavaron, y si nos clavaron, dejémoslo así. Porque para qué vamos a pedir explicaciones si evidentemente ni siquiera nos han dado una explicación. Tómenlo como algo más de mercado, no lo tomen como algo para enojarse, porque la gente es variable, por ahí tenía plata para un tatuaje, se le rompió el auto y lo cambió a último momento. Hoy en día no tienen la educación de avisar de que no van a venir o les da vergüenza de si no tienen el dinero. Entonces, sigan adelante con la agenda. No paren la agenda nunca. Si tienen cinco, fallan dos, sigan con los otros tres. Y ni se hagan problema por los otros dos. Y no hagan diseños por adelantados sin seña. Porque el diseño cuesta. Entonces, te vas a tatuar una seña. ¿De cuánto? Del 40% del valor del tatuaje. Si no te lo señan, es que no tienen totalmente la idea de que van a tatuarse. Sino que están divagando. Y el cliente que realmente se quiere tatuar te paga la seña. Se los puedo asegurar. Entonces, señámelo y yo te aseguro el lugar. Si no venís, perdés la seña. Porque la seña es por tiempo, no por trabajo hecho. Asegura el tiempo. Si el tiempo no lo respetaron, entonces quedan afuera. Pueden venir después de tres días y decir, mira, yo te pagué la seña, no pude venir. Bueno, en ese caso, hacemos el tatuaje. Ya digo, tratemos de tener la mejor vibración con el cliente. Le hacemos el tatuaje y le decimos, mira, hace tres días los cartuchos estaban en esto. Ahora subió un poco más. Te lo tengo que ajustar un poco. Tenemos que ser, esto, además de arte, es un medio de vida. Entonces, hay que cuidarlo. Nadie regala nada y nosotros no somos gente que regala arte. El arte se paga y más el arte del tatú que está en auge, que en las playas, todo el mundo quiere lucir un tatuaje y el tatuador es alguien valorado y en día no es como antes. Respétense y háganse respetar. Sigan estos consejos siempre con educación, con cordialidad. Pueden ser un poco flexibles en cuanto a ciertas cosas, pero tampoco se regalen porque después ni siquiera los respetan y además le van a exigir como un tatuador de primera línea. Entonces, hagan las cosas profesionalmente. Antes que nada, despedirme. Un saludo a la gente de Panamá, Chile, Bolivia, Ecuador, los super hermanos mexicanos que siempre están y sigo sus tatuajes, los tatuajes fabulosos que hacen muchos al estilo aztecas, mayas. Me encantan esos diseños, esos dragones, esos indígenas hechos en ese estilo tan particular. También voy a saludar a Michael de Nueva York que me sigue escribiendo en inglés y seguimos contestándonos e intercambiando información que él hace tradicional en Nueva York. Así que bueno, quizá algún día estemos por Nueva York. Lo bueno del tatuaje es que llevas dos máquinas y tres máquinas y eso es tu capital y con eso sos Dios. Obviamente no se puede tatuar en Estados Unidos sin licencia. Yo iría como observador y si no tendría que tramitar una licencia. Ya tengo la experiencia de Miami. Así que bueno, por ahora estoy evaluando varias cosas. El tatuador es dinámico, no se queda clavado en ningún lado, ve lo que más le conviene, no se encariña con ningún estudio, sino que ve lo que le conviene. Soy Osiris Tatu, un saludo a Puerto Rico, perdón, a Bayamón, Isla Verde, el viejo San Juan, eh, gente que valoro muchísimo, Venezuela, perdón, los hermanos venezolanos también, peruanos que nos han apoyado muchísimo en el mundial de fútbol y bueno, a todos, un saludo a todos, gente de Latinoamérica, de Centroamérica, de Estados Unidos y de Europa. Soy Osiris Tatu, un saludo a todos, cambio fuera, nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!